El Gobierno del Estado de México, en coordinación con las autoridades municipales de Soyaniquilpan, llevaron a cabo la develación de la placa inaugural de la ampliación y rehabilitación del Centro Especializado en Atención Primaria a la Salud. El licenciado Jorge Espinoza Arciniega, presidente municipal de Soyaniquilpan, en su intervención reconoció la sensibilidad y proyección del compromiso que tiene el Gobierno del Estado con el desarrollo de los mexiquenses. Y sobre todo reconocerle, por otro lado, esa sensibilidad, esa proyección que tiene usted hacia el futuro. Donde yo sé que los parámetros y los alcances que tendrá en este periodo de gobierno van a ser los mejores. Y también estoy cierto que si le va bien a usted, nos da bien a todos los mexiquenses y nos da bien a los soyaniquilpanes. Era mucho, muy importante que el señor gobernador lo visitara el día de hoy. Porque platicábamos hace un momento, no había medicamentos, se daba con escasez de algunos de ellos. Y con la llegada del gobernador alrededor del mazo, las situaciones han ido mejorando. La ciudadana María de la Luz Osornio, habitante beneficiada, mencionó que estas acciones dan muestra al compromiso que tienen los gobiernos federales y municipales para el progreso social del país. La salud no se aprecia tan bien como en el momento en el que ya no la gozamos de ella. Este centro especializado de atención primaria tiene como finalidad ayudarnos a la población de esta zona a estar en mejores condiciones de salud. El doctor Gabriel O'Shea Cueva, secretario de Salud y director general del Instituto de Salud del Estado de México, señaló sentirse contento con la rehabilitación y equipamiento de este centro, ya que servirá para brindar un mejor servicio a los mexiquenses. La inversión en esta rehabilitación y ampliación fue de poco más de 15 millones de pesos, pero yo siempre digo que en salud no se gasta, en salud se invierte. ¿Por qué? Porque las enfermedades no tienen palabra de honor, las enfermedades llegan sin avisar. Me parece que eso es lo más importante, el hecho de poder dormir tranquilos y saber que el gobierno del Estado, el gobernador del mazo, está pendiente de la salud de cada uno de nosotros. Para culminar el evento, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, reconoció el esfuerzo y las gestiones realizadas por parte del alcalde municipal de Soyaniquilpan para lograr este apoyo a beneficio del municipio. Al presidente municipal, a Jorge Espinosa por recibirnos aquí en Soyaniquilpan y por ese trabajo que ha venido haciendo aquí en el municipio para darles mejores oportunidades y mejor calidad de vida a las familias de esta zona de nuestro Estado. Y le reiteramos también el apoyo por parte del gobierno del Estado para trabajar muy de la mano. Además, puntualizó que la salud será una prioridad dentro de su administración. Agregó que en salud el gobierno del Estado invirtió 24 millones de vacunas contra la influenza por la época invernal, reportó Jessica Gómez.